hola amigos de las redes hola amigos de youtube que tal estáis debería estar escuchando la música del videojuego este yo soy Paco Maikalfa y esto es retro deportivo hoy vamos a jugar a great basketball juego de sega master system de 1987 y no puedo parar la pantalla principal con lo cual pues dejemos la demo que se vaya moviendo que vaya haciendo las cosas que tiene que hacer y bueno vamos a jugar este juegazo ya sabéis que cuando hago es porque mal asunto por lo visto en brasil se conocía como great basket buena información esa y es parte de la serie de sega de great sports sports no sé si he jugado ya creo que jugué ya al great volleyball y tienen más tienen más versiones hay una versión en inglés que es esta great basketball y luego una versión en portugués para brasil que es la que he dicho antes great basket y poco más que decir poco más que decir que vamos a decir juego juego terriblemente horrible que no hay que no hay que perder más tiempo con él se puede jugar contra la cpu o contra otro jugador y tenemos aquí ocho países ocho selecciones por lo por cierto no me deja no me deja mover porque no me dejas mover a ver amigo porque no me deja seleccionar lo que yo quiero seleccionar a ver sabéis que tengo un mando no y estoy dispuesto a usarlo con la intro te lo tienes que comer yo tengo que esto vale y no me deja ahora sí ahora sí bueno estamos jugando este juego con motivo de la victoria de españa en el euro basket y como españa ha ganado en el euro basket pues vamos a elegir a otra selección que no es españa porque españa no está y esa selección va a ser la gloriosa unión de repúblicas socialistas soviética así si el juego quiere que quiere dejarme oa con la gloriosa urs porque porque aquí somos ya sabéis lo que somos aquí en este canal somos bueno y ahora si el juego quiere seleccionaremos la cpu y la cpu pues vamos a elegir un equipazo que por supuesto no va a ser eeuu sino que va a ser japón va a jugar contra japón yo creo que sí vamos a ver contra los los jugadores de baloncesto del país del sol naciente a ver impresionante que por qué juego contra japón cuando estamos haciendo un mini homenaje a la españa que ha ganado el euro basket pues yo que sé pues porque sí bastante es que encontró un juego de naciones de países de selecciones de baloncesto que para encontrar un juego de selecciones hay que hay que bueno tampoco es tan difícil no vamos prácticamente son todos de la nba una pesadilla en fin jugamos con la urs que es el la nación o el conjunto de naciones que más veces ha ganado el euro basket eso sí creo que una vez ganado como siete veces seguidas siete vaya bueno somos los rojos no 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 intento hacer el chiste y cuidado con el juego luego tiene una cuestión que es que vamos a tardar en dejar de jugar como 10 minutos luego el juego es malísimo es bastante malo aunque también para ser de master system el juego es malo punto número 2 está mal emulado y punto número 3 mis jugadores vale yo no sé cómo funciona la cosa es que y me pita falta en ataque charging pero que falta en ataque ese árbitro ese árbitro es yankee vamos ese árbitro es un esclavo del capitalismo la calle del capitalismo y me pita falta de pushing ahora pero si no lo ha tocado árbitro madre mía ya llevo dos en el borde y esos campos atrás esos campos atrás de toda la vida bueno robo robo y me pita falta en ataque el joven el juego es lamentable el juego este o es lamentable lamentable y lamentableísimo y ahora le pita falta en ataque al señor japones japones y me arroba pero bueno cuestión no puedo llevan 440 para los japoneses no sé cambiar de jugador recordemos que en master system tenía dos botones y aquí a ver quieres coger la pelota aquí y aquí venga hasta de ahí menos mal que son rusos o soviéticos y estos no fallan la música yo espero que no estoy escuchando la música porque la música es lamentable eh se la he robado si vamos vamos parece ser que el pase funciona bueno se lo pasamos aquí al este y ahí impresionante tiro no tocaba el aro venga y ahí está solo vasili vamos nada vasili nada pues de tres vamos buena buena impresionante nos ponemos por delante en el marcador 5 o 4 dejan al 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 no sé hacer gay ser gay dejen a ser gay celebrando su canasta a ver cuando pasó eso en ella los japoneses van a marcar a notar hablemos con propiedad las animadoras agitan sus pompones yo tengo mi pompón pon 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 aquí venga pero vamos a ver o sea es que es increíble venga estás al lado estás al lado del aro amigo estás al lado del aro pero vamos a ver y ese de y de palomero pero ya ves cuidado pero bueno esto es mentira pero absolutamente mentira voy a jugar un partido y perfecto a ver o sea quieren 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 mis jugadores por favor ponerse en el campo para que el pase sea normal y vale ahí estábamos cerca esa 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 era asequible esa era asequible vámonos arvidas si ahora sí se lo ruego vamos vamos a cabo atrás como si no me pita no podrá madre mía madre mía que juegazo que juegazo aquí las reglas no existen de estas tres de tres no fallas aquí está solo tira de tres tampoco amigo estás solo, out of bounds fuera de banda, estaba solo o sea los rusos un ruso en condiciones nunca jamás, un ruso no un soviético jamás hubiera fallado ese tiro solo de tres qué ha sido eso japon ganando a la urs en el primer tiempo de cuatro arriba venga a ver se puede pero es que mi pista falta en ataque pero esto es desesperante desesperante, desesperante de lo malo que es el juego venga va se lo ha robado? no, no se lo ha robado y no me diga que va a nota de tres pero es que ya, venga ya, vámonos qué hace ese con el aro? deja el aro en paz hombre, un socho? venga 13, 12 y ahí paso vámonos! venga! pero pero muchachos estás al aro? que estás al aro? que malos son? que malo es el juego? y encima me pita falta haz un segundo del final y eso va a ser bonus, va a ser bonus? no, menos mal madre mía madre mía que juego que juego eh? este juego, o sea, halftime? vale, este juego es lamentable lo mejor, las animadoras se queda, que por cierto salen algunas al campo y las otras se quedan allí en la banda no se, se ve que las tienen, no se, unas contratadas para hacer una cosa y otras otras y esto desde cuando se se saca así después del descanso? lo más en la vida y que es que... madre! pero que es eso? madre y la física? venga vamos! llegará la bola? venga va! y aquí a triple! no queda otra! vámonos! vámonos! 10, 14! venga si! deja de saltar anda! pasa que ellos no fallan y esto? ay! pero que tipo de que tipo de pases es? o sea yo diría que es de los peores juegos de baloncesto que he jugado nunca eh? mira! y sacamos! yo no voy a tocar nada! venga! 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 y nada! falle! falle! pero vuelvo a tirar! vale! a ver! nada! tampoco! vuelvo a coger el rebote! y ahora sí! ahora sí! venga va! 13-17 no? o estaba pisando la línea? espero que no! no! se puede ganar todavía! realmente espero no ganar! ay! estoy intentando quitársela pero... ay! me pita falta! desesperante juego! te la estoy quitando! eso es! pero pero... te la estoy quitando! carga! carga! vale! perfecto! falta en ataque! tenemos el balón! tenemos la posición! ¿a dónde ha sacado amigo? bueno, pues desde ahí voy a enchufar el triple, bueno era una forma de hablar, era una forma de hablar, perdemos la posición, las cosas tal y como vienen, se van. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices árbitro? Yo y mi manía de jugar juegos que me desesperan, porque esto es desesperante. Eso es, eso es, tenemos la bola, pero, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no sé qué está pasando en estos juegos, o sea, este juego, esto, esto no sé qué es, pero no es baloncesto, fuera, no, y no sé cambiar de jugador, ahí intento el tapón, de poco sirve, se va fuera, bien, venga, ahí, ¿a dónde, a dónde estás pasando? y me la paso a mí mismo, perfecto, perfecto, y aquí, no, me la roba cuando estaba, iba a entrar a ganar esta, bueno, bueno, ahí, campo atrás, yo no sé, esto es, esto es precioso, vamos, aquí no hay posesión, no, vamos, vamos, intenta, carga, carga, vamos, falta en ataque, falta en ataque, sacamos ahí ese que está solo, vamos, 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 y eso va, eso va dentro, venga, va, 14, 17, la gloriosa unión de repúblicas socialistas soviéticas, aún tiene opción de igualar el partido, eso ha sido sin querer, vamos, o sea, mi vida falta, pero, pero, qué dices, hombre, esta Unión Soviética, cuando era, no, hacía, hacía guerras, cuando Ucrania era parte de, era, Ucrania y Rusia eran parte de lo mismo, ay, qué tiempos aquellos, y ese pase, ese pase, está, 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 digo, está debajo del aro, vamos, si falla eso, bueno, 17, 20, esto se aprieta, a ver, ahí, como que, pero, y esta, este es un lamentable juego, y no te crees que vas a pasar aquí, no, eso está claro, y me pita, falta otra vez, bueno, tiros, tiros libres, ¿no? Ya, ya, ah, no, cuanto era el bonus aquí, en la antigüedad, y me pita el pushing, pero si yo no tenía la bola, pero y aquí, pero cuanta falta tengo, pero y otro, madre, madre, bueno esto es así, o sea, todavía no, ah, ya, ya, venga, falla, 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 falla 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 eso va fuera, eso va fuera, pero que dice, si esta fuera de las lineas de los... en fin, en fin, mentira, vaya mentira de juego venga vamonos, a quien le has pasado la bola amigo? a quien le has pasado la bola? cógela 19, 22 es muy difícil que se arregle yo estoy intentándolo, estoy intentándolo ellos no fallan, ellos no fallan, fallan, así que esto está perdido, encima entra la pelota por el aro y aún así el tiempo sigue, venga el triple vamos, vamos, venga va, última oportunidad yo creo, ahí última oportunidad, está muy difícil, muy muy difícil a no ser que la robara y enchufara el triple no, no, esto ya no, no, no puedo no, no, eh, eh, ojo, 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 yo creo que no, yo creo que no, porque el tiempo, claro, el tiempo no me deja ha estado muy cerca, eh, ha estado muy cerca, ha estado muy cerca, pierdes el partido, inténtalo otra vez ni en sueños, ni en sueños, final 22 a 24, esto nunca ha sucedió, vamos, no creo yo que Rusia, que Rusia, digo, que la Unión Subicina haya perdido alguna vez contra Japón en baloncesto, vamos, no me lo, no me lo creo y bueno amigos, pues esto ha sido Great Basketball de Sega Master System, juego lamentable de 1987 dentro de la serie de Great Spots de Master System, y bueno, que impresionante, impresionante y lamentable juego, videojuego de baloncesto uno de los peores que he jugado, sinceramente, en mi vida, que darle a like, suscribiros, esas cosas que dicen los youtubers, comentadme algo si me lo queréis comentar y nos vemos en la siguiente, hasta luego